Si no estás con él, él no te amaba Si tus penas a él no le importan Y yo te consuelo, ni a mí no me ama Le pides al cielo que lo perdone Por burlarse de ti, si no te amaba ¿Por qué no valoraste? El amor que te di, tú lo mataste ¿Qué fue que me faltaba? Ser más malo que él, si así me amara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Jalado, jalado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sufrir si tus penas a él no le importan Y yo te consuelo, ni a mí no me ama Le pides al cielo que lo perdone Por burlarse de ti, si no te amaba ¿Por qué no valoraste? El amor que te di, tú lo mataste ¿Qué fue que me faltaba? Ser más malo que él, si así me amara ¿Por qué no valoraste? El amor que te di, tú lo mataste Y yo, su majestad Jalado Jalado Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si no estás con él, él no te amaba Sufrir si tus penas a él no le importan Y yo te consuelo, ni a mí no me ama Le pides al cielo que lo perdone Por burlarse de ti, si no te amaba ¿Por qué no valoraste? El amor que te di, tú lo mataste ¿Qué fue que me faltaba? Ser más malo que él, si así me amara Ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Y llegó Su majestad Su majestad Jalado Jalado Y este es el sonido De los majos de la cumbia Ay, 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 ay Ya no llores más mi niña hermosa Si no estás con él, él no te amaba Sufrir sin tus penas, él no le importa Y yo te consuelo